La prensa es un apoyo muy importante para trabajar no solamente con los muchachos de los grados superiores, sino también con los niños pequeños. Los niños de transición hoy, por ejemplo, elaboraron un mandala, lo hicieron con una creatividad enorme, los niños trabajan súper bien, son un apoyo importantísimo. La semana pasada igual, trabajamos la del arriero, con lo que trabajamos ahí, pudimos hacer al otro día el trabajo de la antioquenidad y ya ellos sabían cómo se viste un arriero, qué implementos lleva, por qué los caminos de herradura, importantísimo. Es un trabajo que lo enamora todos los días, todos los días se enamora el trabajo de prensa escuela y no solamente los grandes a los poquillos también.